Buenos días, Jaime. Soy Eugenio Cobas de La Opinión. Quería saber si el plan de trabajo que están siguiendo los chavales en su casa durante el confinamiento, si lo están haciendo con la esperanza real de volver a competir esta temporada o solo como una rutina para competir al aislamiento. Muchas gracias. Hola, Eugenio. Pues no cabe duda que en este momento de incertidumbre lo que tratamos es que los chavales estén los más vinculados al fútbol, a su pasión. E intentamos que tengan esas rutinas con el hecho de que estén entretenidos, de que no sigan perdiendo esas ganas de volver, aunque no cabe duda que siendo realistas y sabiendo que es complicado que se vuelva a empezar. Jorge Lema, Diario Ash. ¿Qué tal, Jaime? Estás en tu segunda etapa en el Depor como entrenador. Quería primero, si nos podías decir cómo fue esa salida de la primera etapa, esa finalización y si crees que fue justa. Y por otra parte, ¿hacia dónde crees o hacia dónde quieres encarrilar tu carrera en los banquillos? Gracias. Hola, Jorge. Sí es cierto que esta es mi segunda etapa dentro del club y lo que sí trato es de pensar que la etapa anterior, lo que sucedió, la forma en que sucedió, pues intentar olvidarla, pensar o valorar si fue justa o no justa ahora mismo no sirve para nada. Pensar en lo bonito que ha sido volver otra vez a entrar en el club, a entrar dentro de la formación de los chavales, algo que me apasiona, y seguir encaminando mi carrera hacia el mundo del entrenador, el mundo de la formación y seguir vinculado en el fútbol, que es mi pasión y es lo que siempre he hecho y lo que me gustaría hacer hasta el final. Hola, Jaime. Mario Durán, Radio Voz. ¿Crees que este año vamos a volver a ver fútbol, que se van a retomar las competiciones, solo las profesionales? ¿Crees que en otras categorías también se podrá jugar? Hola, Mario. Está claro que en estos momentos, donde la situación es muy delicada, a todos nos gustaría que la competición volviera. Otra vez a retomar. Pero está claro que en cuestión de categorías inferiores, yo creo que va a ser muy complicado, por no decir imposible que se vuelva a reiniciar. En cuanto al fútbol profesional, hombre, están buscando todos los mecanismos posibles para que se puedan reanudar, aunque no cabe duda que en la situación en la que estamos, lo primero yo creo que es la salud de todo el mundo, priorizar primero la salud por delante del fútbol, porque en definitiva todos somos personas, pero no cabe duda que a todos nos gustaría. Pero hombre, yo lo veo difícil, aunque todo va a depender un poco de cómo vayan sucediendo las cosas a lo largo de estos días. Eugenio Cobas, la opinión. Por tu experiencia como futbolista de élite, no sé cómo valoras el impacto que puede suponer en el organismo de los futbolistas tener que competir cada 72 horas como se está barajando y también tener que hacer esa secuencia de partidos después de un periodo de inactividad, sin competición como el que están pasando ahora. Muchas gracias. Hola Eugenio, como bien dices, está claro que ese impacto que se puede producir en el futbolista de poder jugar cada 72 horas sería importante, no por el hecho de competir cada 72 horas, sino por el hecho de haber estado un periodo bastante grande de inactividad, que aunque se sigan las rutinas marcadas por el club, al final fútbol es fútbol y no hay mejor forma que estar en un terreno de juego para poder asimilar el cuerpo a ese periodo de adaptación otra vez. Entonces yo creo que el principal problema, yo creo, no se está marcando en las 72 horas, sino el hecho del periodo de inactividad que está habiendo hasta volver otra vez a empezar, ya que todavía hay esa incertidumbre de cuándo se va a empezar, cómo se va a empezar y de qué forma se va a empezar. Hola Jaime, soy Marcos Otero, de La Opinión. ¿Cómo está en seguimiento estos días a los jugadores del equipo y desde el cuerpo técnico qué les proponéis para estas semanas de confinamiento en sus casas? Hola Mario, intentamos principalmente hacer un seguimiento individual de los chavales, hablando con ellos, haciéndoles ver que este confinamiento tiene cosas positivas, donde pueden realizar muchísimas cosas, aparte de las rutinas diarias marcadas, a nivel físico principalmente relacionadas con la fuerza, trabajando el core, con un poquito la movilidad. Algunos lo tendrán más sencillo, otros menos, pero intentamos que con esas rutinas sigan manteniéndose un poquito en la dinámica de fútbol. También es cierto que intentamos, sobre todo, que lo vean como una oportunidad para prepararse, para estudiar, para seguir con esa preparación, no solo a nivel de fútbol, sino también a nivel educativo, que creo que es importante a nivel de hacer otro tipo de actividades. Todo lo relacionado a cosas de un modo positivo y que no lo tomen como un encierro, sino como una adaptación a cosas que pueden realizar. Jorge Lema, Diario As, hola Jaime. Estos días estamos viviendo prácticamente de nostalgia en la cuarentena, incluso este martes recordábamos todos el Depor Milán. Quería saber, de esa temporada que viviste con el título de Liga, y más allá de ese último partido contra el Español y la celebración del título, ¿cuál es tu mejor recuerdo? ¿Cuál es ese momento que quizá no es tan conocido para todos, pero que tú lo guardas con un cariño especial? Gracias. Hola, Jorge. Hombre, yo el cariño, el recuerdo más especial que guardo y lo sigo teniendo, es el cariño de la afición desde el primer momento que llegué al Deportivo. Creo que eso me marcó. Siempre se me dijo cuando llego que la Coruña era la ciudad donde nadie es extranjero, y no cabe duda que es el reflejo a la realidad. Alguien que viene de fuera y sentirse querido hace que uno se sienta como en casa, y no cabe duda que eso es el hecho más significativo de todo el tiempo que llevo aquí. Amén de los partidos, porque al final tenemos que darnos cuenta, sobre todo los futbolistas, es que los partidos sí van a quedar ahí, pero lo que queda es el cariño de la gente, y en ese sentido es lo que siempre me he llevado y es el dato más significativo que me quedo de todo. Mario Durán, Radioboz. ¿Cómo ves tu futuro en los banquillos? ¿Tienes la aspiración de llegar a entrenar a un equipo ya en una categoría más alta, fútbol profesional, o estás contento tal y como estás? Hola Mario, está claro que uno nunca tiene que ser conformista, y en ese sentido yo siempre me he considerado una persona muy inquieta en todos los sentidos. Está claro que lo que uno trata es de mejorar día tras día y que las aspiraciones sean las máximas, pero eso no cabe duda del día a día, y el día a día es lo que marcará en cierto modo el futuro, pero siempre vinculado al mundo del fútbol, que vuelvo a repetir, es mi pasión. Entonces, en ese sentido, uno siempre tiene que tener las aspiraciones máximas para seguir mejorando. Buenos días, son Javi Torres, de Radio Galega. Jaime, ¿cómo estás llevando todo el tema del confinamiento? ¿Ti que eres un hombre activo que te gusta correr, qué faz? ¿Si faz algún ejercicio en la casa, si te es cinta o cómo te desenvolves en esta época tan complicada? Hola Javi, pues hombre, en estos momentos, pues llevándolo de un modo como todo el mundo, con cierta incertidumbre, hay que darse cuenta que yo tengo dos vertientes, una vertiente donde aquí en casa, en La Coruña, donde pues todo está en orden, donde lo llevamos de la mejor manera posible, o sea, es decir, siendo activos, estando siempre pues siendo positivos, intentando ayudarnos los unos a los otros aquí en casa, y por otro lado, la otra vertiente es la zona de Alcalá, ¿no?, donde tengo yo parte de mi familia. Y ya está claro, pues un poquito de intranquilidad, ya que tengo pues a mi padre pues ingresado, y entonces pues esa inquietud y esa impotencia de no poder hacer nada es lo que hace que este confinamiento se convierta pues un poquito en un, en una mezcla de, en una mezcla de sentimientos, ¿no?, pero bueno, llevándolo como todo el mundo de la mejor manera posible, ¿no? ¿Qué valoración fas un poco de esta temporada con el juvenil B? ¿Cómo estás viendo acá a campaña? Hola Javi, está claro que la temporada con el juvenil B pues está siendo muy positiva en todos los sentidos, ya que es una categoría complicada, ya que los jugadores se convierte, yo siempre digo la diferencia entre la categoría cadet y la juvenil, es que empiezan ya a jugar al fútbol en esta categoría, ya que se empiezan a enfrentar pues a chavales de tercer año, algunos ya incluso jugando en categorías superiores, y hace que ese nivel suba, ¿no? Entonces, positivo en el sentido de cómo han ido evolucionando desde el primer día hasta el último, y siendo tremendamente, estando tremendamente contento por esa evolución que han tenido los chavales. ¿Y qué crees que se deberían hacer en estas categorías? ¿Tar por finalizada la temporada, anular todo o suspender? Hombre, lo que está claro es que hay que priorizar la salud por encima de todo, y en estos momentos que nos encontramos, donde todavía no se sabe muy bien por dónde se va a tirar, por un lado o por otro, está claro que para mí, bajo mi humilde opinión, está claro que la temporada está terminada, está terminada en todos los sentidos, ya que, como he dicho antes, la salud está por encima de todo, y hasta que no haya una solución clara para algo tan importante, pues creo que hay que priorizarlo. Alberto Gómez Barros, Onda Cero, Onda Cero Radio, hola Jaime, quería preguntarte por esta circunstancia que estamos viviendo, situación pandémica, tú además con seguramente mucha familia en Madrid, ¿cómo lo estás llevando? Incluso, ¿cómo viviste la muerte de Lorenzo Sanz? Seguramente que vendrían muchos recuerdos a la cabeza, porque fue presidente tuyo, y además coincidiendo contigo en el primer equipo, y también en la cantera del Real Madrid. Hola Alberto, sí, como bien dices, en la zona de Madrid se está llevando de un modo más complicado la situación, y llevándolo de la mejor manera posible, está claro que con cierta incertidumbre y cierta inquietud, pero bueno, como creo que, como todo el mundo, en cuanto al fallecimiento de Lorenzo Sanz, está claro que te vienen a la mente muchos recuerdos, pero principalmente también por la relación que tengo con sus hijos, ya que es una relación muy estrecha, y hace que incluso el fallecimiento me dé muchas más repercusiones en ese sentido. Está claro que te vienen a la cabeza muchos recuerdos de esa Copa de Europa, de esa famosa Copa de Europa, pero más recuerdos me trae el hecho de que una persona tan buena en todos los sentidos se nos haya ido, era como un padre para nosotros, y entonces eso es lo que más pena me da. El año pasado volvías al Deportivo, a la cantera, para entrenar al equipo del Juvenil B, pero me gustaría saber cómo está tu situación contractual, porque ha habido cambio en la directiva, se atisban cambios en el futuro, incluso en la cantera, bueno, cómo está tu situación y cómo la ves en el futuro del Deportivo, Jaime. Hombre, mi situación contractual, yo termino contrato el 30 de junio, y está claro que con el nuevo cambio de directiva, pues me imagino que ahora es tiempo para estabilizarse, y para que tomen las medidas que crean que deben tomar, yo siempre he dicho que estoy abierto a ayudar al Deportivo en todos los sentidos, pero eso ya no depende de mí, pero lo único que puedo decir es que mi contrato termina el 30 de junio, y a partir de ahí no sé lo que pasará, la verdad, no sé, no sé. Hola Jaime, soy José Antón Fraga, de la Televisión de Galicia. ¿Cómo ves la situación que se da en el fútbol español en este momento, cuáles ligas paradas, y esa incertidumbre sobre Cando, cómo debe reanudarse, qué opinas de ti? Hombre, es una situación bastante sensible, ya que creo que tenemos que ponernos en las dos partes, no cabe duda que el no haber fútbol equivale a muchas pérdidas económicas, lo que implica que haya muchas pérdidas y se entre en otro tipo de situaciones en cuanto a nivel institucional, pero también es cierto que creo que las autoridades competentes en esta materia relacionadas con el fútbol están buscando las medidas necesarias para que haya esa protección al futbolista en cuanto a salud y que todo pueda ir en las mejores condiciones. Por eso digo, aunque yo siempre quiero pensar que hay que priorizar la salud y que hasta que no sea algo concreto y esté todo bien, pues es difícil que se pueda empezar. José Antón Fraga, Televisión de Galicia. Desde tu punto de vista de Estrador, ¿cómo puede un técnico preparar un final de liga que no sabe ni en Cando Serán ni en qué condiciones? Hombre, está claro que no cabe duda que estamos en una situación bastante anómala, una situación diferente a lo normal que nos va a hacer que podamos evolucionar todos de un modo positivo en todos los sentidos. Está claro que lo peor que se lleva es la incertidumbre de no saber cuándo se va a empezar, cómo se va a empezar, de la forma en que se va a empezar, si se va a empezar. Entonces hace que nosotros como entrenadores tengamos que hacer que los jugadores lleven unas rutinas dentro de la dificultad que entraña el poder llevarlas que se asemejen un poco a temas relacionados tanto con fuerza, con core, con resistencia, el que pueda tener facilidad para desarrollarla pues será mucho mejor, incluso de alimentación saludable para que en el momento donde ya sepamos con cierta certeza que ya podemos entrenar, podamos seguir de un modo gradual llegando a ese nivel que yo creo que va a ser difícil que se llegue por toda la situación y sobre todo porque no tendremos el tiempo necesario para que el cuerpo se adapte a la competición pero intentar que sea lo más cercano a lo que nos vamos a poder llegar a encontrar y llegar en las mejores condiciones posibles. Tifuche xogador, la situación requiere cesións por parte de todos en contratos, en salarios, en xogar nunhas datas que antes no se xogaba. ¿Crees que os futbolistas deben o están dispostos asumir este tipo de esforzos como ves o caso no deportivo? Yo creo que todo el mundo tiene que poner de su parte y más en estos momentos tan delicados en los que nos encontramos y me consta que los jugadores van a llegar a un acuerdo con la directiva y todo se va a solucionar de la mejor manera posible como yo creo que se merece esa entidad.